Nacho Arriba ha finalizado ya su cuarta jornada aquí en Abu Dhabi y Nacho, bueno, un Verdi final, ¿no? Para irse con buen sabor de boca, más uno total. Cuéntanos un poco qué resumen haces así en general. Bueno, en general me voy bastante contento con la semana. Era una semana en la que venía con sensaciones nuevas y un poco a probarme. La verdad es que el campo no era el más fácil. El primer día con el viento que tuvimos se complicaron bastante las cosas, pero las sensaciones son buenas, falta afinar un poquito, pero he jugado bastante sólido. La verdad es que seguramente hay que meter algún pad más y aprovechar más las ocasiones, pero bueno, el reflejo de hacer solo en un campo como este uno o dos bogies por vuelta quiere decir que la cosa va bastante bien. ¿Qué traías de nuevo, Nacho? ¿Qué es lo que has probado? Esto es increíble, pero es que ayer creo que hablábamos de que vas a cumplir 20 años de profesional en dos semanas o en una semana y todavía sigues probando cosas y esta es nuestra vida. Bueno, esto es un continuo evolucionar, evidentemente. Y más que probar cosas es que a veces vas perdiendo un poco las sensaciones que a ti te gustan. Y cuando estás compitiendo todo el año es muy fácil irse un poquito del camino. Entonces la pretemporada sirve un poco para eso, para volver a las bases, para volver a las cosas importantes que no se deben de perder. Y en este caso, pues el año pasado cuando terminé las había perdido un poquito. Y no es que haya hecho nada nuevo, simplemente volver a cosas que sé que son las que a mí me van bien y que de alguna manera no estaban ahí. Y por ejemplo, Nacho, ¿nos puedes poner un ejemplo así más concreto? ¿Qué cosas has recuperado o has intentado? Bueno, es complicado porque... bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Porque una lleva a la otra, pero... Son más sensaciones, ¿no? Que otra cosa. En general en el golf lo que te suele ocurrir es cuando empiezas a fallar por algún sitio, por desgracia lo que hacemos es cubrirnos de la manera equivocada. Por ejemplo, el año pasado estaba empezando a cerrar un poco la bola y cuando cada vez te vas colocando más cerrado porque vas evitando tirar a la izquierda, pues vas empeorando un poco el defecto, ¿no? Y quizás un poco lo que me estaba ocurriendo y eso te va generando más tensión, vas haciendo los unes más recortados y sin la fluidez que es necesaria. Y bueno, hemos vuelto un poco a las bases de colocación, fundamentalmente. Y lo que pasa es que a veces cuando llevas mucho tiempo o muchas semanas compitiendo de una determinada manera, te parece increíble que era así como lo hacías antes, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el trabajo y afortunadamente creo que hemos dado en el club. ¿Y con quién te...? Cuando vas al taller, por hablar de alguna manera, ¿quién te mira? ¿Te sigue mirando Chomin de vez en cuando? Sí, 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 claro. Entre Chomin y mi tío, pues toda la vida prácticamente. La gente ha estado con ellos y es lo que sigo haciendo. Vale, pues muchas gracias, Nacho. A vosotros.